Todo el día a los lunes ¿Cómo se llama? Hola, abuela Hola, hija Aquí quieren saber una cosa Aquí preguntan si todo el día lunes yo voy a la casa ¿Quién te está preguntando eso? Solo responde, ¿sí o no? No, no, no Ella no miente Abuela Pero es que ellos se refieren a que si voy todos los días O sea, todos los días de descanso Que si voy a la casa No, no, no No Sí, yo me refería a que está peligroso Y me iba a pedir que no digas que los lunes lo ven aquí No, porque en otras... Sí, no porque los lunes sí vienen Explícale vos bien, Betis Pero que si pasas todo el día ahí con ella Los lunes Pero quiere saber que si paso todo el día ahí con usted Los lunes Los días que voy Sí, en cuanto a Diana viene a contar a su descanso aquí Aquí comemos y aquí se está Todo el día ¿Todo el día verdad, abuela? No 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 Sí, abuela Yo voy a ir otro ratito Oiga Mira ahí los mete al congelador, porfa No me convence ¿Qué fue lo que entendió? 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 Que porque... Lo que pasa es que como yo nunca di aquello Ajá Porque como es un solo y... Ajá Ajá Entendió mal por aquello, de aquello Ajá Pero nadie es suco Ajá Nadie La diferencia es que no saben a que hora vaya a venir Porque a veces va a la una de la tarde A veces a las cinco de la tarde A veces a las once de la noche regresa Sola Se va a las cuatro o a las seis Esta vez si no es tan bruta fíjese En la noche no le gusta andar a ella sola No te gusta andar sola A la compañera siempre anda Siempre anda Siempre anda como arroz pero... No, 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 no El diablo siempre me dice que esta en la barra elpa Siempre me dice mira ya me voy a ir yo Ahí me esperas o me voy detrás de vos o algo así Pero tal noche, o sea Noche, noche viene va Entonces le digo que no, que yo me voy Cuando viene a ver, cuando yo le contesto Ya estoy aquí en la sede Ajá Cuando ya me quiero venir Ya estoy aquí en la sede Pero es que porque yo me vengo temprano Y también se viene en la sede No, lo que pasa Si le dicen la vida Si le dicen la vida Imagínate me agarra el tres hombres Entonces 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 Ajá Que le duele Que no se lo lleve Que no se lo lleve Que no se lo lleve No se lo lleve No y no quiso hasta meses guarda los cien dólares ya Ah pues no Aquí en mi canal Si ya Te lo sacamos Te lo sacamos Nayeli Ahora, ahorita Pero si te lo saca Nayeli Porque Nayeli no es juguete para estar entrando y saliendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estaba pensando De que O sea, no voy a morir Porque voy a morir Pero mejor Aquí Me dan una buena sepultura Y todo No, no, no No, no, no Allá Es cierto Usted dice con la familia Pero mi mamá Siento yo que tiene todas mis hermanas allá Entonces Un hombre no es nada allá Entonces Y además Como siempre le he dicho A veces Puedo llegar Porque O sea Me aburro Y sola Entonces O sea Yo siento que mejor aquí No importa si está ahí Chiclin Último llamado Ajá Te querís para tu casa Pasarle con tu mamá Con tu papá Tu abuela en el maguey Y no acercarte acá todo el día Ni la noche Porque no te quiero ver aquí Mira Allá es en la barra del baile No Es en la barra del baile No ¿Quién es el baile? Ajá Último llamado Lo tomás o lo dejas? No 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 Vamos a la cima de cargo Nayeli Último llamado No Alejandra Alejandra Con el 2 Con tu mamá Con tu tío Se lo está diciendo en serio Porque A lo que ellos La mexicana ya se fue La llana ya se fue El chile ya se fue Lo que ellos lo están pensando Es que después que termine Usted le va a hacer No Es que no papá Incluso también me dijo Tal Free me dijo Sí 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 Pero eso sí Que el que se va ahorita Se va ahorita Y no después que a las 7 de la noche van así Ya me voy Porque no Es de irse ya 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 Me voy Y si vengo aquí ahí sí hermano Ajá Y ahí sí Vaya Alejandra No Aquí diablo Espérame 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 Que acaba de decirme Que dijo que Aprovechemos Aprovechemos Me dijo Aprovechemos No Porque es la primera vez Que me ha pasado navidad Y quiere experimentar Entonces Él me lo dijo Y si estoy mintiendo Que me haya ido rayo Jajajaja Es mi primera navidad También Él lo acabe Él lo acabe Yo viento para arriba Pero él lo dijo Él lo dijo Vaya Mona Último llamado Nano Pasarlo con su novia Ir a San Salvador al cine Lo único que puedo hacer Es irme para la casa Oír música Irme para la playa Y relajarme Y olvidar todo ya Armando Último llamado Podemos vivir sin música Ponemos nomás una bocina Usted puede sobrevivir pero yo no Julio Sapo, ya digo, seco Con una chava Como arroz ¿Se acuerda que el 31 pasado Eso fue lo que empezó Todo lo de la La truchita A la hora buena llego yo De la madrugada para allá Dos pey quiere ir a pasarse Con su familia Los pollo Con su papá Nunca ha pasado una navidad Hace cuatro años Dice Quiere ir a pasarla con su papá Llega en la noche Pero no Pues sí Es que ahorita Nunca En la noche Mejor así trabajando Porque Selena Le dijo No me voy a ir Le voy a explicar algo Mi hermana tiene negocio En Caracucía Entonces Van a llegar De las ahí en delante También Más la mamá Pues sí Pero para ir a dormir Y esperar Que lleguen Ahí Es que hija No hay ambiente Cierto Te vas a tu casa A poner el aire acondicionado Te dormí todo el día Nayeli Para andar Te vas a poner el aire acondicionado Te vas a una santa dormida Y después te levantas A las seis de la tarde Te bañas Te pones el estreno Te vas para tu abuela A esperar que vayan Los bichos de allá arriba Vos vas a buscarlo Y es tu navidad Tu navidad Perfecta Perfecta La navidad que siempre has deseado Y por la que tanto protestas No Quiere bailar con el diablo Dice Ah, ok Mira mi navidad deseado Bueno, entonces Los que estamos Nos quedamos Sí Mira Pero seguro que lo quiere experimentar No, o sea Me refiero que seguro que lo quiere experimentar Vamos a ver Bueno, entonces empecemos la navidad traigan los tizones tizones a julio pero tenemos que ponerle fuego como no hay baila la barra no te va verdad no porque el que es por la cita para afuera pensé que me va a deshacer de haber sinceramente estaba contento que me de veras y eso hay que ver si es necesario porque le pregunté chui me dijo creo que no es necesario no me importa en el negocio no hay familia esa fue la palomita o palometa así hasta listo el sapo miren eso número 4 porque no Lula! 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 Cuidado!